Gracias por estar en Bariloche, ciudad que además de ser una ciudad de la naturaleza, es una ciudad de la ciencia y la técnica. Entonces para nosotros, Presidente, es un hito que venga por un tema de ciencia y tecnología, porque es parte de la identidad de nuestra ciudad, así como la diversidad, la integración, todo lo que tenemos, la ciencia y la tecnología, es un punto muy alto en Bariloche, en Río Negro, en la Patagonia y en el país. Así que muchísimas gracias por estar presente y por dar lugar a un nuevo sitio para el desarrollo tecnológico. Gracias. Muy buenos días a cada una y cada uno de ustedes. Y antes que nada, quiero agradecer, Presidente, su presencia nuevamente en nuestra provincia, que es una presencia física, pero que le da continuidad a su presencia permanente con los proyectos que llevamos adelante, con los diálogos, con el apoyo permanente que tenemos para lograr los objetivos que queremos lograr, todos los que estamos aquí, todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro pueblo. Así que una vez más, le quiero agradecer públicamente, lo hago siempre, por todas las obras que llevamos adelante. Este es un gran ejemplo, un edificio anhelado por muchos años y que se hace realidad. Y muchas otras que están en los pequeños pueblos y en las grandes ciudades. Tenemos aquí la presencia, además de todas las distinguidas autoridades, intendentes e intendentas de pueblos de nuestra región sur, que han venido a agradecer las luminarias que tenemos en los pueblos, las cuadras de asfalto, las obras de cloaca, las obras de gas. Bueno, numerosas obras que tenemos y que estamos trabajando en conjunto. Así que en nombre de todos, muchas gracias. Y bueno, es un honor contar con su presencia, así como la del Ministro de Ciencia y Tecnología, que me llamó hace unos días anunciando su visita en apoyo a uno de los proyectos que llevamos adelante. Y me dijo, creo que voy a poder convencerlo al Presidente para que estemos los dos por allá compartiendo un ratito y cumplió. Así que gracias por eso, señor Intendente, a las autoridades de la Universidad del Comahue, de CONICET y, por supuesto, de esta distinguida institución. Nosotros trabajamos muchísimo con la ciencia y la tecnología. Es decir, está en nuestra agenda y lo más interesante creo es que hemos logrado con ustedes, los científicos, los tecnólogos, la posibilidad de vincular la toma de decisiones con la investigación y las instituciones del saber. Creo que ese, hace años, era un gran desafío y hoy es un camino que hemos empezado a andar y esto es muy bueno a la hora de poder proponernos desarrollo con cuidado de medio ambiente, con consenso social, con licencia social, pero con verdaderos resultados en la mejora de la calidad de vida de las personas. Gracias a los desarrollos tecnológicos, gracias a la investigación y al asesoramiento pertinente, adecuado, solvente, podemos animarnos a hacer proyectos de gran escala de desarrollo en la provincia de Río Negro. Nosotros tenemos en agenda en común con el Gobierno Nacional y gracias también a iniciativas del Gobierno Nacional la posibilidad de llevar adelante el proyecto de hidrógeno verde, que lo venimos discutiendo, lo venimos trabajando, construyendo el concepto, pero este proyecto que surge ahora como una inversión concreta ya tenía largos antecedentes en las distintas instituciones del saber que nos van advirtiendo sobre los caminos que tenemos que seguir. Asimismo, el desarrollo petrolero, el desarrollo gasífero, hoy en la agenda del mundo y nosotros participando con el trabajo, pero también con los desarrollos científicos y tecnológicos. Y por supuesto, tenemos nuestros emblemas, la empresa de tecnología INVAP, que gracias a la decisión del Gobierno Nacional, tiene contratos muy, muy importantes para desarrollar, por ejemplo, radares que no los teníamos hace unos años atrás, los tenemos hoy, están en pleno desarrollo y tenemos expectativas de estar entregando los radares en tiempo y forma con el acompañamiento permanente y el financiamiento del Gobierno Nacional. Bueno, simplemente hemos venido a escucharlo usted, Presidente, así que le vuelvo a agradecer su presencia y muy atentos a todo lo que usted ha venido a decirnos. Gracias.